Puro sabor, puro power, proyecto power, con visador, Carlos Lozano Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor No soy la sola cuerda donde secas, tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso cual dolor, hace tanto tiempo fuiste Un corazón, te despidió, después de todas las lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives de mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón Solo soy descalabro, la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Y para que lo sepas, ya no vives de mí ¡Adiós! Por eso cual dolor, tomar la pena tiene por morada Un corazón, sin mi corazón Me ponen tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives de mí Si piensas que sin ti, si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón Solo soy descalabro, la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Y ya no ¡No! 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 ¡No!